Mi nombre es Stephanie Villasís y soy ingeniera mecatrónica con una especialidad en energías renovables. Elegí un área STEM como profesión porque la curiosidad por saber cómo funcionan las cosas y el interés por la tecnología fueron dos aspectos que me acompañaron desde temprana edad. Por esta razón mis padres siempre me motivaron a cultivar mi gusto por las matemáticas y la ciencia. Tenía apenas cinco años cuando empecé a familiarizarme con las computadoras. Desde ahí supe que mi carrera estaría direccionada hacia una ingeniería. Lo que más me emociona del campo de trabajo es el poder formar parte de un equipo multidisciplinario y multicultural con el cual sea posible intercambiar experiencias y conocimiento constantemente y de esta manera aportar a la sociedad con soluciones innovadoras para combatir los efectos del cambio climático. Elegir formarse en un campo que histórica y actualmente aún es dominado por hombres es una decisión que implica retos personales y profesionales que forjan tu carácter y te brindan la oportunidad de aprender en primera fila sobre igualdad de género, tolerancia y adaptabilidad a nuevos ambientes fuera de tu zona de confort. En general es una trayectoria desafiante pero gratificante que vale la pena seguir y de esta manera proyectar un camino en el que las niñas y adolescentes se sientan seguras de demostrar su vocación y habilidades en las áreas STEM. Es muy importante que más mujeres se motiven a elegir una carrera STEM y de esta manera acabar con los estereotipos de género que por mucho tiempo han estado presentes en nuestra sociedad. Una mujer tiene el derecho de elegir su profesión libremente considerando únicamente su vocación y habilidades sin prejuicios. Sin embargo para que esto sea posible es indispensable que las habilidades tanto motrices como espaciales de las niñas sean potenciadas por sus padres y maestros desde temprana edad así como también motivarlas a perseguir sus sueños por menos convencionales que estos parezcan ya que es la única manera de construir una sociedad diversa e inclusiva.